Disfrutas de tus juegos pasajeros Sin saber que al jugar juegas con fuego Y regresas a darme tu ternura Tratando de ocultar tus aventuras No sabes que muy bien yo te conozco Y mentira o verdad leo en tus ojos Si crees que me engañas, que ironía Hoy yo conozco bien tus picardías Juraste que al unirnos cambiarías Que yo era para ti toda tu vida Y a pesar que me he armado de paciencia Ya no soporto más tus insolencias No abuses del amor que yo te tengo Recuerda que cuando tú vas yo vengo No abuses del amor que yo te tengo Recuerda que cuando tú vas yo vengo Tú piensas que me tienes para siempre Porque me haces feliz íntimamente Ignoras que el amor es poesía Y que hay que renovar todos los días Tú crees que soy tonta porque callo Aunque te portas mal Aunque te portas mal Nunca te fallo Si tú sigues así es mi promesa Pronto te voy a dar la gran sorpresa Juraste que al unirnos cambiar Que yo era para ti Que yo era para ti toda tu vida Y a pesar que me he armado de paciencia Ya no soporto más tus insolencias No abuses del amor que yo te tengo Recuerda que cuando tú vas yo vengo No abuses del amor que yo te tengo Recuerda que cuando tú vas yo vengo No abuses del amor que yo te tengo Recuerda que cuando tú vas yo vengo